Soy Marta Martín y hablo desde el Estado español, desde la provincia de Valencia. Soy responsable del área de América Latina y Caribe en el Partido Comunista de España. En nombre de nuestro partido, en nombre de la Secretaría de Relaciones Internacionales, con su responsable al frente, Manu Pineda, queremos trasladar nuestros mejores deseos para esta nueva iniciativa que arranca ahora, este Instituto Simón Bolívar para la paz y la solidaridad entre los pueblos. Como siempre y una vez más, Venezuela apuesta por la paz y por el diálogo. Así que adelante compañeros y compañeras.